Que onda amigos, el dia de hoy les traigo un tutorial para como hacer un servidor de minecraft Y tambien si batallan mucho les voy a dejar todo subido a mediafire para que lo descarguen, vale? Entonces bueno, lo mas importante para un servidor es donde lo van a tener alojado Ustedes lo pueden alojar en su computadora y les sale gratis, pero hay una contra Les pueden hacer un ataque de deos, doxearlos y si apagan la computadora o se va la luz o se va el internet El servidor se va a pagar, cual es la alternativa a esto, tenerlo en un host, que host les puedo recomendar Pues la verdad hay muchísimos ahí en internet pero prometen muchas cosas y al final van lag o no sirven o no dan soporte Entonces como yo tengo 10 años creando servidores, hice uno, ahorita estamos apenas llevamos medio año Y todos nuestros clientes están muy contentos y la verdad los precios están muy bien de precio Ustedes pueden comparar por si gustan alojarlo con nosotros O si ustedes tienen otro hosting, pues alójenlo allá, pero aquí si les falla algo yo me hago responsable En otros lados si falla, pues luego ni les contestan Entonces pues bueno, me voy a comprar uno por aquí para el tutorial Este, uno pequeño, que se yo Y aquí bien importante amigos, en tipo de juego deben de elegir para que lo quieren Paper es para plugins, Forge es para mods, Fabric es para mods Y Mojis es para plugins y mods al mismo tiempo, ese está chido Y en este caso para el tutorial va a ser Paper En el dado caso de que quieren que les vendamos un servidor ya hecho O sea de que literalmente tú entras al servidor, ya haya rangos, ya haya TPA, ya haya random TP, ya haya scoreboard, ya haya todo Pueden comprar uno de estos, verdad, cuestan 15 dólares, lo pagan una vez y lo tienen para toda la vida Pero en este tutorial, pues yo les voy a enseñar como hacerlo, verdad Chance y no hacer esto porque nos aventamos 4 horas de tutorial Pero algo si sencillo, no algo que funcione Entonces ya le dan aquí en continuar Déjenme tapo aquí los datos Le voy a dar por aquí en... Voy a poner un código de descuento, anda Lo voy a dejar en la descripción para que lo pongan Es el código DESK15, le dan aquí ya en comprar Y aquí me está pidiendo unos datos, así que déjenmelos lleno y volvemos Bueno, bueno, ya puse los datos, mi nombre y pues aquí donde vivo Yo le inventé un lugar y le puse que me llamaba Juanito Y que vivo en la calle Perenganito 123 Entonces ya que ustedes pueden elegir el método de pago Está Paypal, está Stripe, que es para pagar con tarjeta O pago por transferencia, que es el que voy a usar ahorita Entonces ya le dan aquí en completar pedido Y pues ya aquí me generó una factura para que yo mande el dinero a esta clave Ahí por Oxxo, ¿no? Entonces vamos a simular la compra y vamos a seguir avanzando Bueno amigos, una vez pagado ya se acredita todo Ya nos manda esta página Y pues aquí básicamente es el panel de control del portal de hosting Entonces ahora hay que entrar dentro del panel de control del Minecraft, ¿no? Entonces pues aquí les va a marcar, miren, acá está Go to Panel Y pues aquí les dice, ¿no? Que se ha comprado hoy lunes 25 Entonces pues se va a cobrar el próximo mes, ¿verdad? El jueves en abril 25 En caso de que no quieran que se les cobre, cancelenlo Y pues ya con eso Ya no se les cobra, pero pues tampoco ya no tendrán host Yo creo que es obvio Igual ustedes pueden mejorar su paquete ¿Verdad? Aquí lo pueden meter más RAM Este, entonces bueno, vámonos aquí donde dice Go to Panel Ok, ya estamos aquí amigos Pero bien importante Si es la primera vez que entran al panel de control Ustedes no van a tener una contraseña creada Entonces por favor denle ahí en Reset Password Y crean una y esa guárdenla Porque esa contraseña va a ser pues la importante Para entrar aquí a su panel de control Entonces pues bueno amigos Ya entré, no he movido nada, se los prometo Vámonos aquí a Files Y aquí ya está el server.hard que nosotros elegimos Que es un server.hard Digamos que es el huevo que crea todo el servidor Ok amigos, entonces le damos aquí donde dice Iniciar Y todo nuestro servidor va a empezar a crearse ahorita en tiempo real Ok, hay que esperar unos segunditos amigos Esto pues es la primera vez Aquí les va a pedir que si aceptan el Eula de Minecraft Vean aquí en Aceptar Y pues ya le damos ahí en Aceptar Y vamos a esperar a que se empiecen a crear aquí todo, todo, todo Entonces ahí mientras que se está creando esto Acá en Archivos Si se fijan ya nos está generando muchas cosas Aquí donde dice Plugins Ustedes pueden descargar y arrastrar los plugins aquí Y ya van a estar funcionando Pero a todos nuestros clientes Les damos acceso completamente gratuito a nuestras licencias de uso De el instalador de plugins Y el instalador de mods Además, fíjense, es que el de mods tarda porque son un montón Además también tenemos el instalador de versiones En el dado caso de que quieran cambiar de versión No sé, por ejemplo, le ponen aquí en Purpur ¿Verdad? Y quieren cambiar la versión a la 1.18 Le dan aquí clic y se va a instalar todo en automático Está muy, muy bueno Yo, por ejemplo, ahorita voy a probar el instalador de plugins Y voy a meter, este... ¿Cuál estará bueno? Voy a meter, por ejemplo, el Tricapitator De versiones de la 1.17 y la 1.14 Ah, no, no Yo ocupo de la 1.20, ¿vale? A ver, este sí está para la 1.20 A ver, a ver Vamos viendo Algo acá Simple TPA Ok, voy a instalar el Simple TPA Ya está instalado El Set Comp también lo voy a instalar Y voy a instalar... No sé ¿Qué es que está aquí? Hay un montón A ver, vamos a poner Chains Skin No, hombre, ese Chains Skin Ese Chains Skin no lo ocupo Tengo cuenta Premium Ok, creo que ya está, amigos Ya está todo creado Entonces, vamos a copiar esta IP Con todo y el puerto Y nos vamos a ir a Minecraft Me voy a salir aquí de mi servidor Voy a agregar un servidor Voy a poner la IP, ¿vale? Y vamos a esperar un poquito Bueno, de hecho Puedo hacer conexión directa Ah, ok, ok Me está pidiendo que use la 1.20.4 ¿Vale? Como yo tengo una versión Antigua Yo estoy usando la 1.19.4 Necesito un plugin Para poder entrar Entonces, les voy a decir Cómo se hace eso Eso es muy fácil Vamos a intentar instalarlo desde aquí Se llama Vía Versión Vamos a ver Vamos a ver si está No, no está, amigos El Vía Versión A ver, entonces Déjenme lo busco Vía Versión Este plugin lo que hace Es que permite Que te puedas conectar Desde muchos lugares Y también voy a instalar Otro que se llama Vía Backwards ¿Vale? Porque ese también Lo vamos a ocupar Entonces vamos a instalar Estos dos Ok, ya los tengo Por aquí descargados Y ahora simplemente Nos vamos aquí A donde dice Files Plugins Y vamos a arrastrarlos Los dos plugins Literalmente Los estoy arrastrando ¿Vale? Y ya está ahí arrastrado Entonces ya le doy aquí En Restart Para que se apliquen Todos los cambios Si se fijan Nomás los arrastré La carpeta de plugins Y pues ya por ahí Ya está empezando A cargar ¿Vale? Entonces bueno Vamos viendo Que yo tengo aquí Mucha curiosidad A ver que tal queda este Ok, a ver Ahí ya está Ahí ya está creándose Esto es bien Bien importante ¿No amigos? Dejar que encienda Darle su tiempo Ok, entonces Ahora sí Miren Voy a copiar la IP Porque no quiero que Que vean que estoy Haciendo aquí trampa O que estoy modificando El video Me voy acá a crear Servidor ¿Vale? De hecho es este Que está aquí Pero yo quiero que ustedes Lo vean como lo agrego En tiempo real Entonces vamos a entrar Y ya estoy adentro Si se fijan Yo estoy jugando Desde la 1.19.4 Un servidor de la 1.20.4 Entonces ya Ya están funcionando Los plugins Ya estoy aquí conectado Y si pongo plugins Aquí ya sale Que está instalado El set home Simple TPA Vía backwards Y vía version En el dado caso Que ustedes no sepan Configurar Les digo Ahí está Les vendemos ya El servidor Ya hecho Por 15 dólares Por si no quieren configurar Pero si quieren configurar Pues está muy padre Aprender todo esto Y listo Ya está funcionando Aquí el servidor Ya aquí ustedes Pueden pasarle la IP A sus amigos Y todo esto Si quieren Este Algún tutorial Alguna duda O algo Díganmela Y yo con confianza Les hago un tutorial De eso Y les voy a subir Este servidor A Mediafire Para los que no quieran Gastar dinero Pues simplemente Lo descargan Y ya lo tienen Ahí también Entonces Pues nada amigos Que estén muy bien Cuídense Y nos estamos viendo En un próximo video Saludos Adiós Adiós